Representantes de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos informan a la ciudadanía que continúan abiertos al público, atendiendo las solicitudes de acompañamiento. Es importante destacar que hay una pandemia de por medio. Nosotros hemos llamado a que utilicen la aplicación móvil, CPDH móvil, en una manera de interponer denuncias. Pero sí, estamos atendiendo a la población que nos visita. Estamos trabajando normalmente. A las personas se les sigue dando la atención psicológica, la atención de fisioterapia y el acompañamiento de las denuncias que la población está acudiendo a nuestra oficina. Es decir, nosotros a lo largo de 45 años siempre hemos dicho que nuestro compromiso es con la ciudadanía y vamos a seguir enfocados en ese sistema. ¿No hay atenciones presenciales aquí en la oficina? Claro, es decir, estamos atendiendo de manera presencial. Hay un equipo de trabajo y continuamos laborando normalmente. En cuanto al juicio contra la doctora María Oviedo, aseguran que continúan dando acompañamiento para demostrar la inocencia de la defensora de derechos humanos. Hemos hecho un análisis sobre la acusación que introdujo el Ministerio Público sobre el delito que se le imputa. Definitivamente que nosotros, después de hacer un análisis integral, consideramos que está siendo acusada de manera injusta y que es la primera defensora de derechos humanos acusada por este delito que es el ciberdelito. Nosotros estamos llevando este proceso con la seriedad que corresponde y vamos a demostrarle que esta acusación injusta de la doctora Oviedo definitivamente no tiene ningún fundamento. Marcos Medina, Noticias 12.